Sigue el parrandón en lo infinito del cielo Sigue la gente cantando, gaita pura, gaitanata Y una voz potente y grata, sigue los versos señando Contraqueando con su encanto a todo el que se aproxima Mientras que Dios y mi china aplaudiendo están su canto Que gran alegría en el cielo rellito sigue tocando Ricardo y Ray los versos cantando, don Pedro anima con picardía Chico desafía a todos menos al santo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más versos que yo Que gran alegría en el cielo rellito sigue tocando Ricardo y Ray los versos cantando, don Pedro anima con picardía Chico desafía a todos menos al santo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más versos que yo Sigue el parrandón en lo infinito del cielo El gaitón sigue sonando Don Pedro anima con picardía Chico desafía a todos menos al santo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más versos que yo Que gran alegría en el cielo rellito sigue tocando Ricardo y Ray los versos cantando, don Pedro anima con picardía Chico desafía a todos menos al santo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más versos que yo Sigue el parrandón en lo infinito del cielo Quien diga que esto no es gaita, dice la esquina enojada De gaitas no sabe nada señor, perdona su falta No ven que tengo a Ricardo, Pedro, Ray, rellito, achinto Todos cantores y bardos y maras, muchos los hirinco Que gran alegría en el cielo rellito sigue tocando Ricardo y Ray los versos cantando, don Pedro anima con picardía Chico desafía a todos menos al santo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más versos que yo Que gran alegría en el cielo rellito sigue tocando Ricardo y Ray los versos cantando, don Pedro anima con picardía Chico desafía a todos menos al santo Dios Dificulto que aquí haya alguien que haga más versos que yo Sigue el parrandón en lo infinito del cielo Dificulto que aquí haya alguien que haga más versos que yo Dificulto que aquí haya alguien que haga más versos que yo Gracias por ver el video